¿Qué tal? Soy José Luis Varte y soy cantautor de Tijuana, Baja California. Pues yo canto desde los seis años, desde que tengo seis años, desde que era niño, pero se puede decir que empiezo a cantar profesionalmente aproximadamente como a los 17. Pero hasta ahorita en el 2013 es cuando empiezo a hacer algo inédito. El disco Se Va a Llamar Cuando Se Apague el Sol es un disco de ocho temas inéditos. El género es balada pop, pero queremos ser un disco muy versátil, no nada más grabar las baladitas que sabemos que le gusta a la gente. Creo que el proceso es un poquito difícil porque como el estar trabajando como independiente hace que no todos te volteen a ver tan fácilmente o que digan, bueno, este trabajo es bueno, pero no viene respaldado por un sello discográfico. Poder cantar en un escenario de miles de personas y que se sepan una canción, yo creo que cuando pase ese momento yo creo que va a ser mi sueño hecho realidad, el cantar ante muchísima gente y que se sepan tu canción y la canten con ellos, yo creo que ese va a ser el momento cumbre y el éxtasis de todo este plan y este sueño. Siempre es difícil, siempre es difícil y siempre va a haber trabas por todos lados y creo que todo es cuestión de actitud y de saber lo que uno quiere. Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Luis Varte y les quiero mandar un saludo muy grande y muy efectuoso a todos mis amigos de Lo Más Iro.